El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.34 minutos de Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96 Tú sabes que yo creo que el botellazo es de mujer Yo también Bueno, yo creo que el... No, 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 no me refiero de... Me refiero que la mujer cuando está en de ventaja física, en fuerza física En medio de una situación, tiene que recurrir a un arma contundente Que a quien golpee con esta arma Pues... Le baje la... Exactamente, lo noquee Lo noquee Entonces yo creo que el botellazo Es primero de entrada Y depende de qué Porque el botellazo es humillante o no Depende de con lo que te den Un botellazo con una botella de presidente es humillante ¿Por qué? ¿Pero de qué tamaño? Grande, de la grande De la yunga Las pequeñas no dan duro No, que la pequeña más difícil le rompiese Sí, entonces Yo digo que es humillante Porque yo, imagínate Yo crecí en un barrio que se llama Villas Agrícolas Y entonces la gente siempre distinguía con la botella Coño, le dieron a fulano con una botella de presidente Sí Cuando le daban... Con moción gratis Le daban con otras botellas No decían de cuál era Pero como gratis Entonces parece que tiene algún tipo de connotación Mira, yo sé poco de botella Pero a mí me parece que, por ejemplo, la One Es una botella más frágil que la presidente Ah, porque es clarita, ¿verdad? Qué racista tú eres No Yo sé que tienen una forma de fabricación Por la cantidad de veces que vuelven a la fábrica para ser rellenadas Las presidentes son más gruesas Sí, que son gruesas Son gruesas Pero hay otras que son más finas No sé si son retornables Si vuelven... Porque hay un ciclo de retorno a la botella Eduardo ¿Cuál es el punto exacto en la cabeza que es bueno para dar botellazo? Yo entiendo que es ahí Pero... Mira, ahí, ahí, ahí Hay un botellazo que da ahí A la vera de los izquierdos A la vera, a la vera Así, en el monaguillo Ahí, en el monaguillo En la mollejita de la cabeza allá atrás Porque por aquí tú puedes matar a una gente Sí, en el buche no va Fácil Ni en los ojos Sí ¿Y por qué tú puedes matar a una gente? Ni en la frente En la frente más frágil que te parta Sí Vamos a la línea entonces Estamos hablando de botellazos Yo he estado en lío de eso de botellazo Pero eso es... Una vez estaba en una... Fui a ver a un gran amigo Que anima de esos días De esas cuestiones al cero En una discoteca Y... Y cuando yo entré El tipo estaba así debajo de la mesa Y había un botella volando por los aires Sí, porque no lo mismo tirara la botella que dala No, exacto Buenos días Buenas Aló, buenos días Aló, buenos días Peter, eso se llama Una lluvia de botella verde Una lluvia de botella La botella volando Sí Sí, sí El botellazo heavy se da Entre la mollejita y donde le sale el cuerno al tigre Que en la tutumaco no siempre tiene la cabeza Ahí sí, ahí Ahí se parte la botella Ahora, al que le dan el botellazo clásico Que no se parte la botella El que le dan con una botella de something especial Lo matan Mata ahí No se recorre Ey, lo relajen así Es difícil de romper Y difícil de agarrar Con la forma que tiene Claro Es difícil de agarrar Porque es un cuellito que tiene Hablamos de botellazo aquí en el ritmo de la mañana Buenos días Buen día equipo Hola Buenos días Dos cosas Mira, la botella más dura es la de Coca-Cola El que le dan con una botella de esas Y la botella Va para el suelo Sí, porque son botellas muy gruesas Por el ciclo de retorno que tienen a la fábrica Por el contexto, sí Y otra cosa El botellazo es Tú haces un cuadro en la cabeza Y donde comienza a bajar Ahí es que bueno, dale Un cuadro en la cabeza Ahí, o sea Ahí, frente Fíjate que a la gente le dan botellazo en la frente Y va Ay, no, en los ojos no, señores Yo tengo un amigo que le dicen ya veneno Un botellazo que le dio un cuero a un cabaret Porque no es lo mismo que tenga un botellazo así Porque te rajen Porque los tigres que van de primarizo a los cabaret Creen que las mujeres de los cabaret no se respetan Ajá Sigan durmiendo de ese lado que hay el aire Se puso a respetar Se respetó Aprendió ese mismo día Yo sí me acuerdo Ellas son cuero Pero ellas son mujeres Y se merecen el respeto Claro 7.39 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Buenos días Buenos días Dale Hermano, por mi barrio Hay un tipo que le llaman Tragadiente Se puso a discutir con un maricón Y el maricón le dio por una botella de Coca-Cola En los dientes, en la boca El diablo ¿La partió? En la boca Y se abre su boca Lo que aseguran su botellazo Casi nunca fallan Tú no puedes olvidar que con un hombre gusta que tú te vas a bregar No, pero tiene Tienen un olfato Para partirte De verdad Si un gay agarró una botella para darte Fácilmente te vas a partir Dicen que ellos no hacen en vano su vaina Dicen por aquí que Aquaman A Jason Momoa Fue un botellazo que le dieron Y le hicieron el diseño de la caja No Sí Ah, por fresco Porque le me dio fresquito Dicen por aquí El vodka ese Que estaba muy de moda hace 10 años La botella de misil también da duro No, no El misil da duro de por sí Buenos días Dale papá Se le da entre el huevo el oído Como dice Y tú trata Cuando da el botellazo Y agarra la botella por abajo O sea Por el Por el pico Para que si se rompe No te dañe la mano No te la cortes Y si tiene que continuar También tiene ya tu alma Y de una vez Sí, con el Con el caco botella De manejo La tres veces Ah, sí Sí, porque después Cuando se rompe Que tiene que meterle Hay tres que lo que Cae, 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 cae Cae, cae Zap, 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 zap Sí, es duro Es duro, es duro Es duro Admito que nuestra audiencia Es bien Diversa Sí, sí, sí Estamos hablando de Botellazos aquí en el ritmo de la mañana Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días No, bueno Oye Al que le dan Entre Aquí arriba Al lado de la multijita Entre Pedro Oliva y Peña Valle Con un segundo De botella De chiva Mira No, si no Hay que llevar Lo mínimo Al traumatológico Para que lo pueda La vida Sí Hoy salí un poco Más ilustrada que antes Porque yo pensaba Que los botellazos Yo creo que los botellazos Yo nunca daba un botellazo Cuando mi sobrino Estaba en el Darío Él me cuenta Que Que la emergencia Ha devolvado a los fines de semana De machetazo Y gente para el día De botellazo Gente que ya con el machete puerto No ha variado mucho eso Al contrario Ha aumentado Gente que ya con el machete puerto Tú sabes que el Darío Está en el mismo medio De una serie de barrios Por ejemplo Los Mamelles Y Ovares Está Maquiteria Villa María Estaba Meso Cerca del Darío El más cerca El Darío Está el disque De De Por ahí De Lensancho Sama Hasta Lomina Pero Lomina Tiene la maternidad Que a veces Lleva a una gente A dar unos puntos Mucho el cuento aquí Del enano En el Robert Reed En el Robert Reed Un enano tuvo un accidente Y le llevan al Robert Reed Pensando que era un niño Cuando cortan Con el pantalón Ey eso no es aquí Ey quita Eso era un niño ¿Qué es eso? Envuélvelo con la sangre 742 Buenos días Buenos días Hola Yo recuerdo Yo era chiquita Y había artista en el barrio Muy bonita ella Pero con un hombre ajeno Le dieron un botellazo Y con el cachito de la botella Le dieron una yugular Y va y va Y nada más quedan los cuentos Ay Dios mío Qué lío Señores miren Hay que aclarar Que aquí no estamos Incentivando la violencia No no Estamos hablando Del arte del botellazo El botellazo Los botellazos son clásicos En los barrios Pero han pasado casos así De pleitos de mujeres Que terminan en tragedia Recuerden el caso De la muchacha Que mataron dos mujeres Ahí Y creo que fue en Lomina En la chamba Aquí tenía como 16 años Y dado que la mataron Tenía 20, 21, 22 Los adultos Pasó por ahí Por los niños Tú hagas un botellazo ¿Eh? Tú hagas un botellazo Yo soy un hombre de paz Yo también Yo quiero dar como un botellazo Pero ensayo Ensayo Tú sabes Uno tiene que entender Tiene las habilidades Y reflejos Aunque tú nunca lo vas a dar Y reflejos Sí Tú como Para que crean Tú la coges Tú la coges Como para un botellazo Y la bajas Tú sabes que yo pensaba Que los botellazos Solamente estaban Con botellas de cerveza Hoy salgo yo iluminada No quieras tú ver Un botellazo Con una moja Llena El romo se respeta El romo se respeta Como pasa en esos pleitos En el bron Diablo Diablo El bron deberían No, no el bron Los dominicanos Que viven ahí Los boricuas Sacado a todo A todo ¿Quién era el alcalde Que quería Venderte tu caballo Buenos días Buen día ¿Qué es lo que quiero decir? Alberto, dímelo Dale papá Había un saludo Que era de Villagrícola Papi Sí, yo viví Mis primeros años de infancia En Villagrícola En La Moca Acerca de la Trendido Ah, pues yo soy de Villagrícola Yo vivo en la 21 con 32 Con los vecinos Yo quiero volver por ahí A reencontrarme Con mi infancia Pero cada vez que paso Me da miedo No, no Esto es frío De verdad Tú no te vas a cotar Mírame Los botellazos Depende con qué botella Tú la ves Porque los mejores Los mejores botellazos Se van con la botella De Brahma Por supuesto Claro Abajo del remolino De atrás O sea, uno tiene un remolino Atrás Ahí tú tienes que darlo Porque la botella Te lo botella Ahora hay una botella De una bebida Que se llama William Lawson Óyeme Es a caer Que va Como si fuese Este es un catador De botellazos No es de Villagrícola De la 21 con 32 No te llaman El epicentro De los problemas Cuídate El nacimiento De botellazos Te matan a decir Que tú no das flow De botellazo Que dejes Pero es para practicar Un maniquí La última Alberto Dale Oye lo que pasó Mi rey Yo estaba en Mapumba Con un panameño Que habíamos terminado De jugar Barquebol Y arrancamos para allá El tipo empezó A darle cotorro A darle cotorro A una tipa Y el moreno Estaba solo Con su mujer Y el tigre pensando Que se le iba a robar Y el panameño Taddy que degustoso Llegaron dos morenos más Y compraron un joni Entero Enterito Y fueron Fueron para donde estaba La mesa Y los jalaban para afuera El tipo le dijeron No sal No sal Fueron allá a la mesa Y le explotan el joni Después de ahí Yo le digo Keep walking A él El muñecito El muñecito Oye oye Alberto Oye Keep walking Le quedó marcado Y oye lo único Que él me decía Dime por favor Que me partió Dime por favor Que me partió Y yo Si te partió Pero a los dos días Soy yo loco Y cuál era el deseo De que él te partiera No que si me dan Un botellazo Y no me parten Que dele matoma Si se queda la botella entera Si verás Si me parte La sangre fluye Pero si queda el hematoma Hay problema Si 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 La vaina Se escoagula Me creo por aquí Que él presenció Un botellazo Con una lápida De Barceló A mí me están escribiendo aquí A mí me escriben Con una de Gitano 18 ¿Cuál es el rondo De la gente alegre? Porque encima de todo Con la Gitano 18 Ya tú tienes un grado de humo Que peligroso Vamos a la pausa Salido de la mañana Gracias por sus historias De botellazo Aquí anda el ritmo de la mañana Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano